La diputada venezolana por la unidad Dinora Figuera expuso desde la sede de la Asamblea Nacional Costarricense una serie de demandas que el pueblo de Venezuela hace actualmente y enfatizó en que los derechos de la población civil están siendo violentados por el gobierno de Nicolás Maduro. En el día de ayer efectivamente llegué a Costa Rica a denunciar esta situación, a pedirle a Costa Rica que gire la mirada al acontecer venezolano, que sabemos que somos los venezolanos los que vamos a resolver nuestros propios conflictos, pero para decirle yo formo parte del 40% de las madres solas que viven en Venezuela, dejé una hija de 19 años en mi casa y resulta ser que bueno, a los pocos minutos de yo haber hablado en mi discurso en el día de ayer en el Parque Nacional, dos tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana se apostaron frente a mi casa. Además de resaltar que no se está cumpliendo el acceso a la salud, a la seguridad y a la alimentación en su país, Figuera expresó que el Tribunal Supremo de Justicia en la nación suramericana ha reducido el significado de la función parlamentaria. La actividad formó parte de la agenda de la representante del Legislativo venezolano, quien fue invitada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, y otros legisladores del Partido Liberación Nacional, Partido Renovación Costarricense y Partido Nueva Generación, entre otros.